¡Sombras de Mordor! ¿No hace falta? ¿Seguro? Que suelto la espada, ¿eh? Madre mía, niño Madre mía, la que lío, ¿eh? Bueno, os voy a enseñar un par de cosillas antes de nada He mejorado el personaje ya unos cuantos niveles He ampliado algunas cosillas Lo más relevante Al puño que da en el suelo Le he puesto fuego ¿Vale? Que nos va a ayudar a limpiar Pero bastante bien Otras cosillas cuando salto Congelo No sé si os lo había comentado ya o no Pues aquí lo tenéis Y bueno, he avanzado un par de cosillas más Tampoco nada así importante Bueno, he mejorado guardaespaldas Tengo adeptos para llamar Bla, 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 bla Bueno, un poquito más de lo mismo Tengo ya también para poder subirme encima de un dragón Y básicamente lo que vamos a hacer es continuar las misiones Si me deja esto Vale Tenemos por un lado Bueno, ya os enseño el ejército Tenemos por un lado Seguir conquistando Y por otro lado Las de la mujer elfa Así que vamos a empezar a hacer la de la mujer elfa A ver si sabéis un poquito más de su historia Y el ejército Os enseño como está la historia Bueno, tenemos al comandante arriba A los guardaespaldas abajo Este tío Es un crack O sea, este tío es un crack Le metes en la arena Destroza Le mandas a por otro Destroza Nos quedamos con el bardo Que le he bajado Que antiguamente estaba aquí Porque tenía menos nivel Así puede subir de nivel Porque los que están aquí arriba No pueden luchar Solo si les atacan Le he puesto un par de guardaespaldas Aquí le he puesto uno Y este me lo he quedado yo para mí Y a partir de ahí Pues bueno He tenido un ten con ten con alguno Este me mató una vez Por una equivocación mía Le he bajado el nivel humillándole Y esas cositas Así que vamos Dicho todo esto ¿Y esto? Madre mía, niño Nada Pues venga Mientras estos se siguen currando aquí Vamos a ver Los ojos del rey brujo Los Nalgu Te están siguiendo por todo mordo Gracias al poder del Palantir Reúnete con el Tariel Para hacer frente a esta amenaza ¡Buf! Seguimos con los Nalgu, loco Vamos a ello A ver que nos cuenta esta muchacha Heridas limpias No llegaron a desenvainar las armas Parece obra de el Tariel No hace distinciones Pero por lo que veo Algunos podrían haber sido buenos adeptos Debemos encontrarla Antes de que elimine A todos los reclutas potenciales Aunque en ese caso Ya no necesitaríamos un ejército Bueno, pues ahora ¿Dónde está la muchacha esta? Vamos a por ella Mira que sí Luchando contra los espectros Buscando espectros del anillo Llegáis tarde Pero antes de enfrentarme a él Lo vi hablar con un orco Que era Diferente al resto Hay gusanos cerca Quizá ellos puedan contarnos ¿Qué está pasando? Pues sale a sacar información Espera Espera ¿Dónde va a estar lejos el niño? ¿Por qué nos molestamos En capturar vivos A los norteños? Supongo que por lo divertido Que es poder torturarlos ¿Eh? Vale Si pillamos a los arqueros Es una manera muy básica Bueno Mientras ella los mata Nosotros los convertimos Y le sacamos información Vale Vale Vamos a ver Vamos a ver Porque aquí la cosa está Ligeramente complicada No Quito, quito Que me he equivocado A ver si te estoy dominando Ahí Bueno este Quería hacer demasiado El parguela Y con sigilo Sigilo Tampoco es que lo haya pillado Mucho Pero bueno Así que Vamos a espabilar un poco ¿Qué bajas? Lo tengo muy alto Los cascos Quieto A ver A ver A ver Que la muchacha Ha estado ya Para arriba Estate quieta Que te vienes arriba A ver Vale Perfecto ¿Cuál es el propósito De los elegidos? Protegerlos Haedir Tiene algo que ver Con la piedra vidente No sé más No sé más Venga Ahora Tienes aquí dos amigos Colega Alíate con ellos Mientras yo Me piro tranquilamente ¿Quiénes son los haedir Loquillo? Vamos Bueno Pues parece que no domino Con ninguno con sigilo Pero vale Domina con sigilo A varios arqueros ¿Qué pasa? ¿Que no voy con suficiente 10 sigilo? ¿O qué? Vamos a ver Domina con sigilo A 3 arqueros Si no es tan difícil Lo lleva haciendo Toda la vida A ver Estos son los de antes Si lo mismo Ya me he quedado Hasta sin arqueros Con sigilo Toda la vida De Dios Ahí lo tienes Muy bien ¿Qué haces? ¿A quién dispara? Te vuelvan loco Así que está la tía aquí Los elegidos ¿De dónde proceden? Los aulladores Los crean En una especie De ritual Es todo muy secreto No sé dónde No sé dónde Madre mía Todo secretísimo Loco Mientras el rey lujo Tenga el palantir Las torres Que controlen Los elegidos Serán sus ojos Entonces debemos Cegarlos Vale Ahí hay otro Oye Había una movida Bueno Pero no va a ser En silencio Vale Dos Y me falta Un arquerón Venga va A ver si se da la vuelta Ah si este es mío Calla Vamos a por el otro Entonces Venga gira 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 Sube para arriba Parece a mí Que a este De silencioso Silencioso Tampoco ha sido Ah pues sí Que buen rollo Venga vamos a por el último Venga vamos O sea que hay que pillar a ese gusano No hay por qué preocuparla Nosotros tenemos una misión Y ella otra Su misión Es acabar con el enemigo Que nos sigue Cuanta más información Compartamos Mejor Pues nada Al lío Vamos a buscar a la muchacha Madre mía Cómo se mueve este muchacho La verdad es que el segundo salto Parece que no Pero es muy práctico Entretenida ¿Los mensajeros te han contado algo? El rey brujo está usando los Jaedir Para rastrear el anillo Amplifican el palantir Y están vigilados por orcos El enemigo Podrá tener el palantir Pero los Jaedir Por suerte Son vulnerables Entonces Conocemos su diseño Y ahora podemos destruirlos Vamos niño A destrozar ¿No? Venga Subimos un nivelillo Ven Nos dan una piedrecita De lujo Pues nada Vamos al puntito de habilidad ¿No? Del tirón Vale Tenemos aquí Eran dos cosas La tormenta de hielo Cuando damos el golpe Congelamos Si congelamos también a los de atrás Es un punto muy a favor A tener en cuenta Vale Vamos a ver Donde está la misión siguiente Y la tenemos En la otra punta del mapa ¿No? Muy bien Pues ahora Voy a hacer una pequeña pausa Y voy para allá Bueno Pues ya hemos llegado Al lío Las tres torres El tirón Ha avisado ¿Eh? Ha visto Madre mía niño El tirón La avistazo Nathgul En las cercanías Investiga la zona Para adeguar Lo que planean Vamos a por ellos Tu lucha es absurda Montaraz No has conseguido nada Los Haedir Pertenecen al rey brujo Él te buscará Y pronto Te dominará Rápido No deben apoderarse De los Haedir Pues sale Vamos Un caragor Nos ayudaría A desplazarnos Más rápido Bueno Dicho y hecho Subete hombre Podría estar viéndonos Ahora mismo Digo ¿En serio? ¿No quiero subir? Venga No hace falta Ni coger el que está enjaulado Y te quedas majo Debo reclamar Este Haedir Para el rey brujo Porque soy Un elegido Y tú no Bueno Eres un pequeño elegido Para palmarla No te lo quería contar antes Vamos niño Como pilla ¿No? Ahora que con el espacio Me voy A Mordor Anda 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 Vamos Que vas a pillar Nivelito 11 No me interesa Ahí lo tienes Pues nada Fácil y sencillo Todos esos bichillos Que vais Es por la maldición Que le suelto Vamos a por más Imaginar lo que pasa Por la mente De los elfos Imagino que Galadriel Querría a la mejor No pongo en duda Que sea la mejor Lo que dudo Es que sea La primera Ahí Recuperando vida Recuperando vida Venga Vamos Vamos rápido Ya hemos recuperado Un poquito de vida No mucha Pero si un poquito Ya no tengo que hacer Ningún objetivo Ya simplemente Es Liquidarlos Madre mía Habré cogido El camino más largo ¿No? Aquí es donde mueres Tu vida se perderá Gota a gota A la sombra De esta torre Y yo reclamaré El Jaedir Para el rey brujo Espera que me bajo Vamos a ser Más rápidos Así Se han cargado El cargo No pasa nada No pasa nada Un momentito Que estamos acabando El temario Vale Un cargo Un cargo Ahí Vamos niño Pabila ¿Quién queda? Venga Al siguiente punto Vamos niño Esos elegidos Son muy obstinados Los Nazgul Hacen bien Creando servidores Tan poderosos Por muy poderosos Que sean los elegidos Durante el ritual En el que los crean Serán más debidos Cierto Cuando consigamos La última torre Deberíamos dedicarnos A buscar el lugar Del ritual A ver Estoy yendo bien No sé Que estoy dando la vuelta Por donde no es Ni flores Porque no salen En el mapa ¿No? Muy bien Supongamos Que sí Vamos niño Vaya embestida Loco Vale Esto es por el inicio Por donde empiezas Venga Vamos por el medio Uh Que de peña Uy Tiene un cargo Esa canción Me suena Crack Ay ¿Cómo? ¿Con refuerzos? Pues aquí todos Tenemos refuerzos Crack Ojo Niño A ver tú Baja de aquí Si estamos sin montura Estamos sin montura ¿Eh? Ahí lo tienes Ahí, ahí Que no lo había probado Hasta ahora Niño Ojo Uff ¿Y tú pillas o qué? Bueno Este era Cuestión de tiempo Ojo Cago aquí arriba Loco Un momento Un momento Crack Uh No tengo ¿No te puedo saltar? No porque te atravieso Vamos niño ¿Dónde está? ¿Y las espaditas Que te asesinan Bien ¿Qué tal Libra? Que te he quitado ¡Olo! Que te voy a matar Que la trajo Ay, ay Absorbetón Uy, que poquita vida me ha dado El tío este que me sigue Es un crack Mi guardaespaldas es un crack Hasta el nabu le enchufa A ver Venga, del tirón Algo más Venga Así Ahí lo tenemos A ver Yo me cargo del del escudo Tú cárgate del otro Madre mía Es que mirad Que palizas le da Al otro loco ¡Hala, caray! Vete a casa Tranquilamente Vamos a ver La habilidad que tengo A ver Entonces Tengo el fuego Con esto Tengo El hielo Con el golpe Y aquí me gustaría Ponerme el veneno Que es con Con una flecha Pero es que Ahora mismo No puedo Y golpe espectral Tampoco me llama Ahora mismo mucho Bueno Lo voy a poner Por tenerla Ya desactivada Y ya iremos Subiendo de nivel Nivel 25 Ya me queda menos Y en el inventario Que nos han dado Ya empiezan a ser Es que claro Ya son nivel 19 Aquí tengo una De nivel 18 Pero claro Como tengo la Bonificación De salud Ya voy a ir pensando En cambiarla ya Aunque sea De equipo De equipo Y tal Y legendaria Ya hay que ir pensando En cambiarla Porque está Porque está Porque está la cosa Automatosa Igual que esta 53 Y luego un 12% Más de daño Cuando la racha De golpes Pasa de 10 Que no está nada mal Y este solo tengo Uno de equipo La espada Con lo cual Vamos a ir cambiando Y lo vamos a ir Subiendo de nivel Vale Bueno Vamos a ver La siguiente Misión Vamos a ver Misiones Si tenemos más misiones De esta mujer A ver Estas Completada Y completada Así que de momento De esta mujer Ya no tenemos nada más Las misiones De ya la araña Ya acabaron Las siguientes Son La de la La end Y luego tenemos Las misiones De bruce Porque estas De momento Están todas Completas Bueno Pues vamos a seguir Con bruce Que está en el castillo Si no me equivoco Y nos pilla cerca Bueno Cerca Aquí puedo hacer Un Si verdad Pues vamos a hacer Un viaje rápido Por si no lo sabéis Cada vez que haces Un viaje rápido Todas Las Peleas Que tengan pendientes Se ejecutan Incluso puede que aparezcan Si hay alguno muerto Pues algún caudillo nuevo Dependiendo De momento Todo es igual Y estamos al lado Vamos El tirón Nada Tranquilos Ni me abran las puertas Yo voy por arriba A la bruce Vamos al lío La fortaleza De Sackgur En Nurnen Es tuya Sin embargo Esa es la primera batalla De la guerra Por Mordone Y quedan más fortalezas Por capturar Pues vamos a poner Las fortalezas Casi Casi no te digo Una última cosa Ahora que tienes mi fuerte Antes o después Lo atacarán Algo que seguro que sabes Ya que tú también Lo atacaste Bien hecho Por cierto La cosa es Que no siempre Tienes que estar A la defensiva Tienes exploradores Que pueden encontrar Fuertes enemigos Para que puedas Pasar a la acción Ya sabes lo que dicen La mejor defensa Es un buen ataque Y no te preocupes Por quedarte sin orcos Si alguna vez Necesitas nuevos reclutos Habla con un globo Al que llaman El cazador de cabezas Él se encargará Es Rack Se me olvidó Dar de comer A Montaraz Antes de irme Como no vuelva pronto Se pondrá de malas pulgas Voy Montaraz Vuelvan mis señores Conquistas en línea Agüita Ahora que controlas Una fortaleza Pueden lanzar ataques Contra a todos los jugadores Empieza una misión De conquista en línea Para entrar con un jugador Al que atacar Si tienes éxito Puedes mejorar tu rango Y obtener recompensas valiosas No te olvides De apuntalar Tus propias defensas Poder esos caudillos Y mejoras de asedio Reforzarán tu fortaleza Otros jugadores No pueden afectar A tus orcos O tu fortaleza En tu partida Pero defenderte bien Contra sus ataques Pueden mejorar tu rango Vale Esto es una cosa Que de momento No tengo pensado Pero que seguro Que haré Que son las fortalezas Vamos Las Luchar contra otros jugadores Y probarlo Aunque sea Al menos Una vez O sea Eso está clarísimo Conquista en línea Bueno De momento Vamos a dejarlo A la conquista en línea Y vamos a ir A los pozos de pelea Venga Pues hacemos Un viaje rápido Tampoco me voy a dar Aquí la vuelta Padre Del siglo Conquistas en línea Que peligro tiene eso Loco Cuando mejoro Un poquito más A los tíos míos Y demás Entonces Lo mismo Si Echaré un buen Vistacillo A como va la cosa Los pozos de pelea Son perfectos Para probar La fuerza De nuestros orcos Claro Ojalá tengamos Un buen asiento Vamos a ver Tú dame información De los nuevos Que hay Que los tengamos Controlados Siempre que se pueda Hay que tenerlos Controlados Por ejemplo Venga Otro Otro tanque De los místicos Madre mía Este es como el que tengo yo Este me interesa Es como el guardaespaldas Que tengo yo ¿Sabes? En plan enorme Bien El tiro Bueno No me hagáis perder el tiempo Va Vamos a los pozos De la arena Esto Cada fortaleza Tiene un campo de entrenamiento Pero no hay sitio Para mejorar Para que un orco Perfeccione O sea Pero no hay sitio mejor Para que un orco Perfeccione sus habilidades Que los pozos de pelea Y no hay nadie Que los conozca Mejor que Bruce Bruce este por lo visto Es un crack Tío Los pozos de pelea ¿Sabes? Sirven para algo más Que para arrancar cabezas de orco Aunque no puedo dejar De recomendar esto último En los pozos de pelea Se prueba Tus adeptos Para ver lo que pasa Cuando tienen enfrente A otro Siempre hay algún batón Contra el que pelear Y si tu amigo sobrevive Será más fuerte Con la experiencia Si la palma Pues El que se lo haya cargado Tiene madera Y podría ser tu nuevo recluta Acabe como acabe A tus chicos Les encantará el espectáculo Nada sube natural Como ver cuerpos cayendo Vale Bueno pues esto Al igual que se puede hacer Entre tus propios caudillos Les mandas enfrentarse En la arena Uno muere Y el otro sube de nivel Vamos niño Bueno evidentemente Aquí el nivel Era bastante Dispar Lo malo es que No los puedes saltar Lo has pasado muy bien Bebimos Grog Los reímos Derramamos sangre Y bebimos Grog No hay peleas Como las de los pozos Lo malo de esto Es que no se puede pasar O sea No puedes cogir Y decirle Venga Pelad en los pozos Y ya me deis el resultado Pero bueno Ahí están Ahí están Ahí están Que no es poco Y desbloqueamos región ¿No? Una Y dos ¿Esto de aquí qué es? Bueno serán más misiones Vamos a ver Entramos dentro Me imagino que esta Tiene que ser La nueva zona Completas misiones Para continuo Aquí la tenemos Aquí abajo Bueno pues esta es La nueva zona Es Seregost Ya que la anterior Prácticamente la tenemos Toda hecha Aquí pues Empezamos de nuevo ¿No? Hasta que Conquistemos el castillo Me imagino Que será este Que llevamos media hora Bueno lo voy a dejar aquí Con la nueva misión pendiente Mira nos encontraremos Con Con este muchacho Bien 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 Pero eso ya En la próxima misión De momento lo dejamos aquí Así que nos vemos en el próximo Adiós Chao Chao La y Chao Chao